Bienvenido una semana más a vuestro espacio dedicado a todos ustedes que nos seguís fielmente a través de la televisión, también a través de las redes sociales, de internet. Vamos a dar comienzo este programa con alguien que es muy querida para mí, se trata de Dulce de Córdoba, que es una señora increíble, trabajadora, luchadora, a pesar de los pesares y de lo duro que lo ha tenido muchos momentos, pero ahí está, como el ave es Feni, resurgiendo de las cenizas y aquí puesta de escena ya para una próxima gala a favor de la esclerosis múltiple. Con mucho cariño, por supuesto, y mucho amor, como se hace todo aquí, el que quiere algo y el que lucha. Bienvenida a Dulce de Córdoba, qué alegría que estés otra vez aquí en el plató, de año en año, dice una vez al año que no se daño, dirás tú, ¿no, Dulce? Sí, gracias Elena por tu invitación. Pues como tú dices, aquí estamos una vez más para comunicar a todos los oyentes que se va a celebrar un espectáculo de música, no nos confundamos con el tema de la copla. Es como tipo concierto musical, pero yo antes, Dulce, de hablar de este evento, que tú como la del libro, que yo he venido a hablar de mi libro, vamos a hablar, por supuesto, de la gala, de este concierto tan bonito que ya veréis, ya veréis quién viene, que os vaya a quedar, vamos, y el precio y todo. Pero a mí me gustaría para concienciar a todo el mundo, a las personas que nos ven, para dar un mensaje de la enfermedad, de la esclerosis múltiple, vamos a hacer un repaso de, bueno, pues esta enfermedad, el tiempo que le aparece en tu propia piel, en tu propia carne, y qué evolución tiene, qué tratamiento, qué necesidades son las que tenéis. Vamos a hablar primero de la enfermedad, si te parece, Dulce, la esclerosis múltiple. Elena, esto es una historia que se sigue repitiendo siempre, 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 no solamente si tengo que venir a un canal de televisión, sino en cualquier momento se está repitiendo la historia de lo que es la enfermedad de esclerosis múltiple. Exactamente es una enfermedad neurodegenerativa, que es lo que quiere decir con esto, que va a atacar la placa de mielina. Tenemos varias placas en nuestro cerebro, y una de las placas, digamos que se descalcifica, se degenera, y pierde el nutriente, porque el nutriente nuestro es la mielina. Entonces, al perderse nutriente, ¿qué ocurre? Que esa zona cerebral empieza hacia abajo a dominar músculos y articulaciones. Bueno, estoy cansada de decir que no es una enfermedad de huesos, mucha gente dice, ah, eso es lo de los huesos, digo, no, no, no es de los huesos. Eso es la osteoporosis, la osteoporosis, artrosis, artritis, artritis, todo lo que se diga, pero no es, no es de huesos, es neurodegenerativa. Aquí traumatología no tiene nada que ver. ¿Y qué es lo que pasa con la esclerosis? No tiene solución, o sea, que la esclerosis no tiene, sí tratamiento. Yo lamento, lamento tener que decir esto, la verdad que lo lamento muchísimo decir, no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Los avances científicos están ahí, pero con toda claridad también pueden mucho los avances intereses. Y el tema interés, que ya sabemos lo que quiere y lo que significa esta palabra, encierra mucho. Entonces, ¿por qué no llega? Yo siempre lo digo, Elena, ¿por qué no llega a Andalucía? Si tengo amistades fuera de aquí y están tratándose con otros sistemas diferentes. O sea, fuera de Andalucía, sí. Fuera de Andalucía, incluso fuera de España. Y no, la asociación vuestra, como presidenta de la asociación de la esclerosis, no había hecho hincapié de coger firma y tal, para que esto llegue aquí, porque es que realmente que parece de verdad increíble, ¿no? Muy increíble. Y a la verdad, yo lo lamento muchísimo, porque, como siempre te he dicho a ti, son personas jóvenes. Yo en mi asociación no tengo mayores, no tengo de 70 años, no, 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 no. Yo no soy centro mayores. Son jóvenes, son mujeres jóvenes, hombres jóvenes. ¿Desde qué edad empieza a aparecer la enfermedad? La media está entre 20 y 30 años. Lo que ocurre es que, del año pasado para acá, se está avanzando a edades más jóvenes, incluso 15, 18 años. Y ya por fin, ya por fin, porque yo he asistido a muchos congresos fuera de aquí, y por fin ya se ha considerado y se ha aceptado la palabra genética. Esclerosis múltiple está en la genética. Quiere decir que nadie estamos libres de ello. Nadie. No sabemos en qué momento nos puede tocar. ¿Hay una estadística de cuántas personas hay hoy por hoy afectadas de la esclerosis? Yo creo que será muchísima, ¿no? Muchísimas. Son miles. En todo el mundo son miles. En África te pueden encontrar unos con esclerosis múltiple, por ejemplo. Pero en todo el mundo existe esclerosis múltiple. Vamos a hablar también de los tratamientos que da, y no solamente tratamientos médicos, sino también actividades que se realizan dentro de la asociación. Pues de lo que se trata es que también siempre lo digo, que ¿por qué existe la asociación? La asociación existe porque las administraciones, los ayuntamientos, no se hacen cargo de esta enfermedad o de otra. Porque también he dicho que estamos, todas las asociaciones de enfermedades creo que estamos en el mismo barco. Y que si una persona se ha hecho responsable es para darle los servicios que se necesitan. Tú me conoces hace muchos años. O sea que yo estoy luchando y siempre trabajando por no cerrarle la puerta a esclerosis múltiple. Ese es mi lema. Y ese es mi objetivo en la vida. Porque mira, gracias a Dios mi familia, como yo digo, está alimentada por mi cariño y mi atención. Y mi parte, como se dice, mi parte, mi casa está barrida, ¿no? Entonces yo lo que puedo y dentro de lo que puedo por mi físico, trato de hacer cosas para no cerrar la puerta. ¿Este evento por qué? Bueno, este evento yo, en julio, yo este año no tenía pensamientos ninguno, puesto que tú sabes que me encuentro mal, me encuentro bastante mal y me cuesta muchísimo hacer un esfuerzo. Pero ha surgido la, como se dice, la... Y la necesidad obliga también, porque hay tantas necesidades, ¿no? Y tantos huequecitos que tapar que, bueno, que eran necesarios. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ya llega un momento que dices, bueno, se juntan muchas cosas y luego ya no sabes, va a resultar, no va a resultar. Bueno, esto ha sido una casualidad que ha surgido, que me han llamado este grupo de chicos tan extraordinarios. Y, bueno, vale, vamos a hacer un evento de música, pero que no nos confundamos que no es de copla, porque son seis estilos diferentes. Y vamos a hablar de ellos, ¿qué tipo de estilos? ¿Quién va a venir? Tenemos, mira, por ejemplo, este chico, Paco Canalla, es humorista. Este chico es humorista. Este chico también. Feliz del Valle. Adrián es cantante. Adrián, me encanta. Celia Flores, que ya sabemos quién es, la hija de Marisol. La hija de Marisol, no lo tenéis que perder. Y lo dejamos a Melu, a Gloria, o sea, ¿cuántos en total? Los que están en el cartel, ¿no? Los que están en el cartel, exactamente. Y entonces, cada uno tiene su estilo, porque Gloria Romero, ya sabemos, que ha pertenecido a la edición de Copla, de Canal Sur, pero ya de la pasada. En la otra edición, claro. En la otra edición. Pero después Melu es cantautora, tiene una voz maravillosa. A mí me regalaron su disco, su primer disco. Es una voz melódica, es una voz que te encanta escucharla, ¿no? Te atrae, te atrae escucharla. Es muy linda, yo bueno, tuve también... Celia Flores, la pude ver una vez en Canal Sur, y tiene una voz extraordinaria, esa chica. Pero no se dedica a la Copla. Entonces, no es espectáculo de Copla. De Copla, es un concierto de... Perdona, que te corte. Está muy entretenido, porque entre canción y canción hay teatrillos, que ellos mismos van a hacer, acompañados del humorista. Entonces, va a ser entretenido, va a ser distraído, que no va a ser algo aburrido, de cantar, cantar y ya está. No, hay otras cositas de sorpresa. Yo le pido a todos los oyentes que en estos momentos nos vean, pues, que acudan. Claro que sí, las entradas se pueden ya sacar o no, directamente el día 13 de julio a las 9 de la noche, un poco antes, en taquilla. No, perdona. ¿Cómo se cuenta? Cuéntame todo eso, que sepamos... Sí, yo he tomado la decisión de decir, bueno, las entradas las vamos a poner a la venta en el Palacio Congreso de Marbella, para que no haya confusión de un sitio o de otro. Nuestra oficina, ¿por qué? Porque no tenemos los medios económicos para tener una trabajada social allí. Y como no lo tenemos, pues hemos dicho, todos los de la asociación, vamos a hacer turnos y estamos en el Palacio de Congreso para la persona que quiera ir y que sepa... O sea, directamente, o sea, que el mismo día, directamente... No, el mismo día no. El 8 de julio tenemos la rueda de prensa. Allí. En el ayuntamiento. El 9 de julio estamos ya allí vendiendo entradas. Yo siempre tengo que pedir lo mismo, Elena. La gente que nos vea, que nos escuche, que sepa que esto es para recaudar un pequeño fondo y seguir funcionando. Bueno, también ha puesto un precio módico de 10 euros. Que no es nada para disfrutar de un espectáculo único aquí en Marbella. Yo creo que sí. Que cuanto vale un concepto ahí, está en lai, cuánto vale esto para ir a ver un cantante. Pues ahora tenemos aquí unos cantantes de renombre y además que son gente joven que están colaborando sin ámbito de lucro para la asociación. Muy bien. Y que todo va a íntegro en la asociación. O sea, que en este caso no se escapa nada por ningún lado. Todo va a íntegro allí. Me conocieron, tuvimos la primera reunión, les expliqué las necesidades que teníamos y que esto, bueno, ya que se ha dado así, a ver si tiramos un poquito hasta septiembre y a ver si en septiembre te viene la subvención del ayuntamiento. Y además que se ven muy implicados ellos, porque yo tengo que decir que yo estuve con Dulce en la Feria de Marbella, hace poquito, fue ayer, muy poquito, que bueno, finalizó ya la feria y que me los presentaste a ellos, que son de verdad personas tan encantadoras, cantaron y todo allí, que nos hicieron una coplita así. Gloria. Gloria cantó, que voz tiene esta niña, que voz tan bonita y además que en ningún momento ella lo dudó, en ningún momento, yo qué tal si vas a un estribillito o algo, y no lo dudó, es que bueno, se ofreció a lo que hiciera falta por ayudar a la asociación y se ve gente joven que ya tiene una capacidad de absorber las necesidades que hay en el mundo que es increíble, o sea, que es para de verdad felicitarlos a ellos. Yo estoy muy contenta Elena porque son personas sencillas, personas que están luchando en su vida porque como a ti te gusta esta profesión, a ellos les gusta la profesión de la música. Y es difícil, y es muy difícil. Y es muy difícil, y en estos tiempos muchísimo más, como ya sabemos todos. Entonces ellos están luchando, trabajando, cada uno tienen sus conciertos, sus actuaciones, o sea que no están parados ni mucho menos, tienen sus actuaciones. Pero vamos, que se hicieron eco de nuestro problema. Qué bien, ellos se desplazan porque no viven aquí en Marbella, algunos viven en Marbella, otros viven en otros sitios. En Sevilla, en Córdoba. Pero ellos dicen todo por la música, como se le ha titulado al cartel. Exactamente, estoy contenta porque son personas amenas, que son tratables. Hay muchas personas ya interesadas por ir a este concierto el próximo 13 de julio, lo recargo, en 13 de julio tenemos una cita en el Palacio de Congreso a las 9 de la noche y empezar a las 9 y media, va a durar hasta las 11 y media aproximadamente, y va a ser inolvidable. O sea, él no está muy cansado, ¿no? El horario no está muy cansado, ¿no? No, está perfecto, además que no vas a ver a poco, porque con lo bonito, que cantan todos ellos, y lo bien que lo hace, va a ser divertido también por el paso de comedia, el humor, todo entremezclado, y bueno, y a quien no le gusta la música. En estos momentos, Elena, estamos tratando de solucionar el tema de sonido del Palacio de Congreso, porque como ellos traen sus instrumentos musicales, pues se necesita un sonido en condiciones. Y bueno, pensaba que si en la solicitud no me rechazaron la solicitud de lo que pedíamos, la verdad que no iba a haber problema, pero sí lo hay el problema, y estamos tratando de solucionarlo el tema de sonido, porque no puede ser que la voz llegue atrasada o que tenga pitido el micrófono. Importante, el tema del sonido, que es lo fundamental y lo principal, o sea que eso, ahora mismo estáis luchando para tener un buen equipo de sonido, y que alguien, bueno, también, ¿no?, se preste a ayudar. Bueno, el equipo de aquí de Marbella ya me ha comunicado por medio del bienestar social que tienen sus precios, y esos precios para nosotros no pueden ser, es imposible alcanzar ese precio. O sea, tiene que ser alguien que se preste, pues ayúdalo también con el equipo. Mira, si alguien se quiere prestar en esta ocasión. Vamos a dar un teléfono para que te llame. Bendito sea. Vamos a dar un teléfono y hacemos hincapié en ello. Venga. Vale, pues lo ponemos en pantalla, o lo dices tú de tu teléfono, o al teléfono de alguien que lleve la asociación. Mi teléfono es el 639-017890. Lo pondremos ahí también en internet para que alguien se haga eco también de esta necesidad para poder que el espectáculo salga perfecto, ya que todo el mundo va a venir sin cobrar nada, solamente para ayudar, pues es lo que se trata de que se recaude todo lo máximo posible para que se tapen algunos huequitos. Es que, mira, por ejemplo, te voy a ser sincera y con claridad también. Bien, ayer firmé un convenio con la CAISA, la CAISA Obra Social. Bien, pero ese dinero que nos llega es exclusivamente para que no falte fisioterapeuta. Que eso es importantísimo. Nosotros ni un euro cogemos de ahí, porque eso está controlado, planificado y todo, todo, que un año de fisio, pues tenéis por la CAISA un año de fisio. Ah, mira. Pero luego está todo lo demás. Hay una oficina abierta. Y que tiene un mantenimiento que no es de vosotros, eso no lo paga el ayuntamiento. Tenemos un vehículo que, ese vehículo tiene un mantenimiento, tiene una gasolina. Después, en el gimnasio, tenemos la fisio ahora, que ya mismo termina, por una subvención de la Nacional de Madrid, que estamos, tú sabes que estamos adheridos de hace ya años. Bueno, y vamos así, a tranca, a tranca, a tranca. Ahora, mi historia es saliendo así, Elena. Pero bueno, doy gracias. Se va saliendo, ¿no, Dulce? Doy gracias que todavía en 10 años no he cerrado la puerta. Y eso es muy importante. Porque como yo te digo siempre, digo, ¿qué hago? Le digo a mis usuarios que se vayan a su casa. Tienen que ir a su casa. ¿Y quién los va a atender? ¿Quién le va a dar una rehabilitación? Bueno, que ya, pues, cada uno anda por un lado, los hijos, tal. Es que la rehabilitación es primordial. Y luego, esclerosis múltiple tiene la particularidad de que, como todos los días es lo mismo, ya los familiares, los hijos, todos los días es lo mismo. Esto no tiene cambio ninguno. Porque referente a lo que hablamos anteriormente de los tratamientos, hay lo que hay, Elena, una cortisona. Y si viene un brote más fuerte, corticoide. Todo eso es... Hay gente que no lo tolea, los corticoide no es para todo el mundo tampoco. Hay gente que son alérgicos a los corticoide. Todo es desgaste para ese organismo, desgaste y degeneración para el organismo. Hay que decirlo. No se puede venir una cosa positiva, es todo, claro. Entonces, es que es muy penoso, la verdad. Mira, en Argentina, por una señora que tiene un hijo en Argentina, tú la conoces, Patricia. Tú la conoces. Pues, como me cuentas, ahí hay un sistema muy diferente. Y se mantiene la persona. Es que se mantiene. No desgénera más. Se va manteniendo. Y es otra vez un tratamiento, un medicamento, ¿no? ¿Qué podemos decir? Claro, claro. Y esto, bueno, aquí estamos los llamamientos. Que lleguen aquí esos tratamientos, hombre. Que es que no puede ser. Bueno, ya sí vamos a recordar. Y despedimos a Dulce. Y perdona, Elena. Que no está bien que diga toda esta cosa que sepamos, claro que sí. Así que el día 13 de julio, una cita del Palacio de Congreso a favor de la creosis múltiples. Gracias, Dulce. Esperamos que sea un éxito total, que esté llena la sala y que todo el mundo disfrute de este gran espectáculo. Gracias. Y así, enhorabuena por tu labor. Gracias a ti. Que se hagan eco todos nuestros oyentes. Gracias, Dulce. Bueno, y continuamos porque tenemos muchos temas de actualidad que ofreceros esta semana. Uno de ellos es el patio de Banús, en el cual es una galería en que podemos encontrar prácticamente de todo. Joyas, vestidos, complementos. En esta ocasión vamos a hablar con Doña Carmen, que nos muestra una joya preciosa que trae de Portugal. Y también unas alfombras divinas de Persia y de muchos otros países. También hablaremos con Pablo, que nos va a hablar de la joya, ya que es un experto entendido en joya, de Noelia Távez. Pues vamos con este reportaje, que ya veréis qué bonito. Y en pleno centro de Puerto Banús, allá al lado de los barcos.